Hola, este es nuestro vídeo número 3 y nos vamos a referir a la transmisión a medios de comunicación. Cómo vamos a utilizar los sistemas de sonido en función de lo que vamos a transmitir a los medios de comunicación. Es determinante la mezcla de audio que hace el operador de transmisión a medios. Ese operador es el técnico responsable del audio que escucha el público pero desde un dispositivo a través de un medio de comunicación. Un concierto puede transmitirse por radio, TV, internet, etc. En este caso se debe generar de que la sensación del público que no está en el lugar tenga la misma escucha que la audiencia que sí está presente en el concierto. Uno debería cerrar los ojos escuchar el concierto y la sensación sería de estar en el lugar. Cuando la transmisión tiene vídeo es más completa la experiencia y es fundamental la mezcla de sonido ambiente. Esto será captado con varios micrófonos dispuestos estratégicamente dentro del lugar del show. De esa manera podemos recrear el ambiente de quien no puede estar en vivo y disfruta del evento a la distancia. Escuche el concierto y también vibra con el sonido del público presente. Es importante que el operador tenga su espacio de trabajo aislado del sonido exterior y lo más lejos posible del escenario. También que cuente con monitores de campo cercano y un circuito cerrado de imagen de lo que sucede en el escenario. Es importante ajustar los tiempos de delay del sonido ambiente ya que lo que captan del ambiente de esos micrófonos llega retrasado en tiempo con respecto a lo que sucede en el escenario. De esa manera se sincroniza con el audio de la mezcla total. No siempre en una transmisión en vivo se utiliza un sistema de transmisión a medios dedicado específicamente a eso. Es un grave error. Técnicamente la mezcla de audio que hace el operador de PA tiene en cuenta las necesidades del recinto donde se hace el show y las características acústicas para la experiencia del público presente. Pero esa mezcla es muy distinta a las necesidades del público que escucha desde un medio de comunicación a la distancia. Esta escucha requiere de un ajuste mucho más fino y como decíamos antes fundamentalmente del ambiente. Se debe tener en cuenta que ese documento queda registrado en medios y redes sociales de por vida con millones de escuchas. Muchas más personas que las presentes el día del concierto. Al operador responsable de esta mezcla le llegan las mismas señales que las que le llegan al operador de PA. Pero quizás pueda sumar algunas otras necesidades. Así como decíamos de colocar los micrófonos para público, también podría sumar algún micrófono más para tener otra toma de audio distinta de algún instrumento en particular. Los sistemas modernos de consolas digitales nos permiten fácilmente grabar todo el concierto en forma multitrack. Si el show no fuera en directo y si fuera necesario, se puede remezclar el audio antes de compartirlo con los medios. Más adelante desarrollaremos la historia de los sistemas de grabación, los formatos actuales y herramientas de uso habitual. Bueno, esto fue todo en nuestro tercer vídeo. Muchas gracias por prestar atención. Esperamos vuestras consultas para profundizar en los temas que ustedes crean convenientes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!